A toda la gente de Xochitl Guerrero, a Tamagacino del Río, que está con nosotros, su saludo, especialmente a toda la banda que nos acompaña, a producciones y firmaciones, García, que está con nosotros, a producciones Bravo, que también está en la venta de hoy. ¡Vámonos a rellenar el piso! ¡Vámonos a rellenar el piso! ¡Vámonos a rellenar el piso! ¡Oye! ¡Vámonos a rellenar el piso! 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 El Perrugo de la noche, saludo a Ruspe, en mi Gelsi, sabroso, y para que la firme, mi gran amigo, Leandro de Maciones García, esta noche aquí, pensamos que yo me realizo, para que la se deshizo, la organización, valeros de la cumbia, y tú eres él, el chico que Dios hizo, el hiper, el sonido, pachaca, Marquitos Récords, la travesita, la choni, la pobladita, el solidero, para que ese pobladito le necesita el chino, bueno, 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 chero. Le llegó el Cebolla Récord, todos los chicos a la cumbia. Y nos vamos a rayar el piso, a Brooklyn, Nueva York, para publicidades, el puñito. Esta noche pa' el tripli. Me presumo la rosa, me presumo de mi princesa, mi gallina, la mujer más cenosa, con niños fantasmas, de flecha y de sabor. Vamos a bailar. Para Floralí, en Respe, para el güero, en Richemó, en Cal, cuantos en el corazón. A San Turcino del Valle, para Medusa Rubí, de tu patrita. Vamos a bailar, la gente de Lomba, Lomba, Espanita. Cumbia, 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 cumbia. A la vieja le pido perdón, porque mi capa tiene la razón. Del ser de mi fuente, con el corazón. El peludo mando, Kiki, Cheli, Leo. El fuente, con el maldito Mario del Rosario. De esta noche el niño está en mi producción. Baila el desambroso. El famoso churro. Cuña. Bueno, pues hasta aquí la cumbia, la cumbia de Nadia. Vamos a bailar el último tema, porque viene Ramiro Carrera, sonido Carrusel. Vamos a bailar esta noche. ¡Muyá! Y esto se va con mucho amor, para mi finalidad. Vamos a bailar a Jiménez. A Jiménez Mayor. Los dos son los destinos de Chico. Como Jiménez Estrella. Los dos son los arrojados. Les treme, les comete, sonidos para Che, Goza. Vamos a bailar. Estoy queriendo cada día más. Cada momento estoy pensando en ti. Para venir a Marlena. Venís a los ratitos. Sobre tus brazos puedo ser feliz. ¿Cómo dice? Quiero tanto que no importa ya. Lo que la gente diga de los dos. Los que nos cuisimos de boca. Maramba, hasta abajo, se falta un grande. Amor para Toche. Y yo. Así se llama. Te quiero para mí. Para mí, chiquita. Saludos, chiquita. Coniño, el chamacón. Sentimiento y sabor. El policías, Marquito, producción. Vamos, marivanos, peruanos, mexicanos. El rero. El samos, contigo, por ser el más chino de chingones. El sapo. Marojito, chiqui, beijin, franjoso, marjo. El peruano. Venga, arranca a ser chulcos. Allá. Y el asunto, chiquito, marco. Marquito, chiquito, venga. Vamos a bailar. Desde el momento en que te conocí, mi madre me desayaba y me daba. Pasas solo una montaña. El cuerpo y el amor. La polla no faltan, se fue que es el más cabrón. Siempre que tú me has seguido. Teo ese burro, chacán, chorillo. Quiero tanto que debo. Lo que la gente diga de los dos. No tengo mi corazón, ya que no quiere estar conmigo. Le pregunto donde va. Y me dice que es contigo. Para la chica más hermosa, Michelle. Que va a tener sonrisa. Para mí. No solo para mí. No necesito más. Para vivir. Así. Quiero para mí. Tan solo para mí. Porque no hacemos magia. No se va la broquería en la puerta, Juan Toche. Vamos por el chino del día. El choqui. Para el cual la tengo pensión. El choqui, el haga. Vete, el chabagón, lolo y el robo. Para no roter y letras. El caliente. El tímido. El choqui. Producen esas metadoles de baile. El chico. El suerte es más. Aquí en Nueva York. Para zapas, marcha y sol. Murillo. Chico. Pantuche. Hablamos amigos, viene la presencia del señor. ¡Gracias!